Días enteros de las ramas Días de sol, manos de tierra mojadas Ojo que por las nubes blancas Se iluminaban Se iluminaban Piedra al agua, menos traviesa Solitarios círculos que se besan Pajarito rosa y azares en su cabeza Gira rueda en el pavimento Otra vez tarde, mira cuánto lo siento Té de leche, rubia y sabores Cómete al viento Cómete al viento Días enteros de las ramas Días de sol, manos de tiza mojadas Dibujito de corazones En su mirada En su mirada Días de sol, manos de tiza mojadas Días enteros en las ramas Días de sol Días enteros en las ramas Días de sol Días de sol Días enteros en las ramas Días de sol Días enteros en las ramas Días de sol 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 Días enteros en las ramas 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 Gracias por ver el video.